Por eso no nos da lo mismo en este debate que sea una empresa pública o que sea una empresa privada. Ahora, dicho esto, queremos centrar que el debate es mucho más, mucho más profundo, que YPF sea estatal o privada, nacional o extranjera. Lo que está en discusión esta noche es qué Estado debe ser el dueño de YPF. ¿Cuál es el Estado que nosotros no imaginamos que debe controlar, debe administrar YPF? Y debo decir acá, haciendo un paréntesis, que las primeras señales no han sido las mejores por estos días. Si repasamos los nombres en la intervención desde el lunes pasado, parecen más que un cambio de rumbo, una reivindicación del camino equivocado que se ha recorrido. ¿Cómo se explica la presencia en la empresa del presidente de Narza? ¿Como una continuidad, un premio, un reconocimiento luego de un notorio fracaso que ha tenido esa gestión? ¿Cómo se interpreta el rol del ministro de Planificación, si no como un espaldarazo al que nosotros señalamos como el principal responsable de la dependencia energética y la consecuente pérdida de soberanía? ¿Por qué se omitió y se omite a la exploración como actividad de interés estratégico en el proyecto? La exploración es la actividad más riesgosa de la industria petrolera y su constante declinación condena a la Argentina a depender de crecientes importaciones de hidrocarburos, con un fuerte impacto en las cuentas externas y en las cuentas públicas. YPF podrá ser privada o pública, nacional o extranjera, pero sepamos que más allá de la decisión que tome este Congreso, no habrá más exploración si no hay un replanteo fundamental de la política petrolera. Y me voy a eximir de mencionar todas las cosas que aquí se han dicho desde el miembro informante nuestro, el senador Morales, vinculados a las caídas de las reservas de petróleo en los últimos años. En la década de los 80 se perforó un promedio de 102 pozos, en los 90, 98 y en la década pasada el promedio cayó a 48 pozos. Pero mientras tanto, el mate, como bien dice un amigo nuestro por allí, ejemplificándolo, se llenó de bombillas sin recargar el termo. Esa es la imagen de un país que explota, explota, explota y saca sin el consabido inversión en exploración. Si el objetivo es como...